... Bajo el lema, la Unión Hace la Fuerza, se conformó el Grupo Cooperativo Mutual de Voto, integrado por estas entidades. Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Sus principales obras y servicios son... Restauración de su Salón Social. Servicio de Ayuda Económica Mutual. Casa Central y 10 Filiales. Fondos de Reserva de Cepelio. Polo Educativo, Cultural y Social con los siguientes servicios. Becas Estudiantiles. Cosmopolita Educa. Educación y formación a distancia, con más de 100 alumnos en los niveles terciarios y universitarios de prestigiosas casas de altos estudios del país. Academia de Idiomas Propia con más de 40 alumnos. Fundesol. Fundación de Voto Solidario. Tratamientos, apoyo e integración de niños, adolescentes y adultos. Cultura Cosmopolita de Voto. Apoyo y gestión cultural. Impulsó a la creación de la cooperativa Cuidar de Bien Limitada. Para la formación, profesionalización, regulación de la actividad de los cuidadores domiciliarios. Construcción de viviendas. Loteo de Voto Crece. Proyecto de urbanización del predio de 20 hectáreas para futuras viviendas. Turismo Social Nacional e Internacional. Ayuda a otras entidades de la región. Barrilla Restobar Palo Verde. Sostenimiento económico mediante la promoción societaria al Club Sociedad Esportiva de Voto. Apoyando todas las actividades deportivas y recreativas. Brindando la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Organiza la gran promoción con proyección nacional. Entregando departamentos, camiones, autos, viajes, electrodomésticos, dinero en efectivo como premios. Proveduría Mutual SuperSol. Brindando a los asociados de toda la región el beneficio de comprar con calidad a menor precio. Contribuyendo a su economía familiar. Recientemente abrió su primera sucursal en Colonia San Bartolomé. Con otras entidades afines de Córdoba y Santa Fe. Constituyó la cooperativa La Nueva Argentina. Con el objetivo de lograr soberanía alimentaria. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Devoto Limitada. Servicio de Agua Potable. Automatización de Teléfonos. Edificio para el Correo. Internet de alta tecnología llevando fibra óptica al hogar. Telefonía celular. Televisión por cable y radio frecuencia modulada. Cooperativa de Trabajo Soy Vos. Trabajo, recreación e integración de jóvenes con capacidades diferentes. Cooperativa de Trabajo El Progreso Limitada. Recuperado de Polietileno. Recuperado de Polietileno. Adquiriendo recientemente una nueva línea de máquinas. Triplicando la producción. Fábrica de Bolsas y de Film Stretch. Solesport, industria textil que confecciona indumentaria deportiva, publicitaria y de trabajo para todo el país con filial en San Francisco. Y la apertura de talleres textiles por convenios con distintas ciudades y pueblos de la región. Servicio Gastronómico. Cooperativa Agropecuaria Productores y Consumidores Limitada. Capic. Fábrica de envases plásticos termoformados. Fábrica de dulce de leche. Fábrica de envases soplados. Impresión de film de polietileno. Verdebuto. Sistemas de energías alternativas. Comercio internacional. Exportación de dulce de leche, envases, garbanzos, chía y maní. Importaciones de equipamiento propio y máquinas de coser para la comercialización. De voto cooperativo. Producto del trabajo conjunto con otras entidades afines, la localidad de De voto fue declarada oficialmente capital provincial de las entidades de la economía social. Impulsando la formación de dirigentes mediante la formación de cooperativas escolares a las que brinda su apoyo. sigamos juntos, que aún es mucho lo que podemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!